Algo que más detalles que también vemos en metal Este tipo 4 Si se pueden borrar Según como comentan los usuarios SKRT Avima que los calcés metálicos se pueden borrar Debido a que su resolución magnética Es mucho más potente Tiene un día más característico Tiene un día más alto Y que solamente son compartibles con unos dispositivos más grandes Pero... Haciendo más pruebas Estaba comprobando que sí se puede borrar Algo así con el calcés que tengo puesto Uno de tipo 2 Pero comprobando con un tipo 4 Yo veo mi cromo que borré Se ve que los de metal también se son propioses a borrar Pero son un poco más difíciles Sobre todo por las partes más frascadas Para que no sea más largo Lo voy a adelantar Para que no sea más largo Lo voy a adelantar Si quiere borrar Si quiere borrar Si, de verdad es que eso está muy difícil borrar Pero hay que hacer un intento Pero hay que hacer un intento Si es algo propenso para ahorrar Pero tardo En unos cuantos intentos Para que este quede completamente blanco Como pueden ver Como pueden ver ya se están huyendo más humildes Bajito Como cualquier otra cinta Deja que tus ojos me vuelvan a mirar Ay, perdón que el micro Que el loco no quiere correr nada Estoy viendo un poco más bajo Pero está muy difícil borrarlo Pero qué pasará si nos volvimos al lado B Deja que tus ojos me vuelvan a mirar Ese El cassette metal Es algo difícil Pero Tiene un modo que otro dificultad para borrar Pero me tardaría otros este Otros Unos minutos Para que veamos como quedó completamente blanco Y ahí les digo como Chao